Música Que tal amigos, que tal amigas, espero que se encuentren muy bien Yo soy Entretenimiento Slender y estamos aquí en otro video Bueno amigos, en este video les vengo a informar que ya regrese a la comunidad Android, al mundo Android Donde les podré traer reviews, juegos, apps, aplicaciones, lo que ustedes quieran Para sus dispositivos Android Bueno, como pueden ver, hace como dos semanas acabo de comprar el Moto G segunda generación Con Android 4.4 KitKat Y actualizable al 5.0 o 5.1 Lollipop Como pueden ver versión de Android Aquí está, KitKat Bueno amigos, lamentablemente no soy usuario root Para traerles aplicaciones root O varias cosas, novedades root Así que tuve que descargar una aplicación que se llama Recordable Y graba muy bien Bueno, como veo, creo que si graba bien Y pues es sin ser usuario root Como pueden ver es esta Recordable, no la puedo abrir si no se para el video Y pues no más Si la quieren descargar está en la Play Store gratis O gratuita Y no más tienen que realizar unas configuraciones desde la computadora Y listo, ya podrán grabar En su dispositivo Android Si ser root Y lo único malo de esta aplicación Es que Por ejemplo, abro cualquier juego Y me va a aparecer El nombre de la aplicación Por ejemplo, están viendo que dice Recordable.movi Eso es el único malo Pero pues no creo que haya problema Ya que la aplicación es gratuita Y es sin ser usuario root No creo que moleste Ya que ustedes van a estar centrados En los tutoriales, videos Lo que suba Pues no creo que moleste Ya que dice Recordable.movi El nombre de la aplicación Su página Y pues Pues creo que no molestaría tanto Pero se ve bien Y no No se No se traba Graba bien el dispositivo Traté de ponerlo HD Ya que este teléfono Trae resolución HD Pero no pude Así que subiré los videos normales No sé No sé si puedan subir HD Si suben HD Mejor Y bueno amigos Pues creo que esto sería todo Ya que regresamos A la nueva comunidad Android Con un nuevo dispositivo Que tiene memoria De 16 GB Y externa de 32 Y pues yo digo Que va a agarrar muy bien Para los juegos O apps Que ustedes me pidan O le suba próximamente Por ejemplo Acabo de encontrar Una aplicación Que es para Sus dispositivos Y es para Tener internet Gratis Sin tener saldo Y pues yo digo Que estaba muy bien Esa La usé Si me funcionó Tenía un NG L5 Y pues a mi Funcionaba bien El Whatsapp El Facebook Me agarraba muy bien Si quieren Les voy a traer El tutorial Y lo bueno Que es sin ser Usario root Y esta muy bien La aplicación Pero lo malo Que ahorita Tengo saldo Y pues todavía No puedo Hasta que se me acabe Mi saldo Yo les voy a traer El tutorial De como tener internet En su dispositivo Android Sin saldo Sin nada Sin wifi Bueno amigos Espero que les haya gustado Este pequeño video Y nos vemos Hasta la próxima Adios